Continuar con más música Suelta Cali Caminando por la arena Un sonido descubrí Era el ritmo de las olas Que llegaban hasta mí Ritmo suave y calicioso Ritmo muy particular Que se mete por las venas Y nos hace delirar Yo no sé si era Sokka Un calipso puede ser Este ritmo es una mezcla Sokka, calipso, lo llamé Sokka, calipso, este es el ritmo Sokka, calipso, me hace bailar Sokka, calipso, sokka, calipso Sokka, calipso, esta brosura Playa, arena, sol y mar Con mi Sokka, calipso voy a bailar Sokka, calipso, este es el ritmo Sokka, calipso, me hace bailar Sokka, calipso, este es el ritmo Sokka, calipso, esta brosura Playa, arena, sol y mar Esta soja calipso te voy a invitar Cuando suenan los tambores, cuando suena el estilván Se contagian las parejas y no dejan de bailar Ritmo alegre y cadencioso, ritmo muy particular Que se mete por las venas y nos hace delirar Yo no sé si era soca, un calipso puede ser Este ritmo es una mezcla, soca calipso lo llamé Soca calipso es este ritmo, soca calipso te hace bailar Soca calipso, soca calipso, soca calipso Soca calipso es sabrosura, playa, arena, sol y mar Con mi soca calipso voy a bailar contigo Soca calipso es este ritmo, soca calipso me hace bailar Soca calipso, soca calipso Soca calipso es sabrosura, playa, arena, sol y mar Con esta soca calixto voy a gozar, con esta soca calixto voy a bailar, con esta soca calixto voy a gozar.